Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Y yo, voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Haga subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! 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 Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre la piedra de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! Jesús, hay que hacer todo, hay que hacer pa' ahora con los dos sacos aros. ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo pa' ahí! Estuve yo con el bañado, con el bañado y con la pañita, el cocinero, nos vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me, me cobró el tío la pañita, me cobró. A 500 veces la pañita, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos, hasta hoy, eso, me mandó, me mandó, me mandó por la noche, había bajado la pañita del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de la pañera, ¿sabes? Algo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Yo no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote Lo que me echaba Y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calas Pues viste lo que me llevé yo para Sevilla Ay, ya aburrecí la playa Es mucho raro los dos Ya está Jesús, no es para tanto Así yo no quiero raro Jesús Yo no quiero raro ni en China, vamos